¡Daniel Agustini! Tengo miedo, por favor me pides que amaré en el arroz Te acaricio, tu tiendas mi amor Tú me besas y yo, por favor vos, por favor vos ¡Las palmas arriba! Y hace frío, a ver te odio Pero aquí contigo, me quemo el amor Ya voy, dale, mejor se me va Tú me dices, diciéndote amor, diciéndote amor Regálame otra noche 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 La espalda ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! La mano en alto Yo quiero ver las palmas de todos los que están contentos hoy Eso va Y hace frío, afuera lloverá Pero aquí contigo, me queman mi amor Ya es muy tarde, mejor ya me voy Tú me dices, diciendo odio, diciendo odio Regálame otra noche Regálame otra noche Regálame otra noche Regálame otra noche Regálame otra noche, te lo pido por favor Regálame otra noche, te lo deseo Y las palmas arriba, nene Báilalo ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Dónde están los hinchas de Boca hoy? ¿Dónde están los hinchas de River hoy? ¿Dónde están los hinchas de River hoy? ¿Dónde están los hinchas de Agostini hoy? Señores, vamos Están festejando San Valentín, ¿cierto? Que levanten la mano todos los que están enamorados Ahora que levanten la mano todas las mujeres que están solas Todas las mujeres que están solas levantan la mano Porque se van a quedar solas, yeguas de Miguel No, mentira, mentira Y la que engancha algo, toque la embarazada La embarazamos el toque nosotros acá ¡Dale! 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 Frente a tu ser hermoso, he vivido en mi último Esta calle es la esposa, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No compréte de lejos, y si nada te recibe Me quedo el tiempo duro Pero se suele ser que, yo te juro que no Si tú quieres me adora, ahora no me importa Si te quiero abonir con La palma La palma Frente a tu ser hermoso, he vivido conmigo Esta calle es la esposa, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste No compréte de lejos, y si nada te decidi Que el tiempo duro, que me hagan recordarte Que el tiempo duro, que me hagan recordarte Nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós, te deseo lo mejor Pero es que solo deseo, nunca voy a olvidar Y te juro si no, trataré de olvidarme Si tú quieres me adora, pero a mí no me importa Si tú quieres me adora, yo te quiero adorarte ¡La Palma! ¡La Palma! ¡Muchas! ¡La Palma! Hoy un beso me brotea que me creo en mis ojos ¿De verdad te alejaste de mí? ¿No podía entender? Hoy fue, me enojó ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si una vez gritaste que yo era un tonto Y esa clama de tu boca mejor de los veces que has sentido yo ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Por qué? Yo que te pude Pero mi vida se quise y se va Si no prendí no te sube a amar No sé qué pensar, me está volviendo un lobo ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si acertó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablas de sentidos en mi mente verdadera amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Hoy mi forma de vivir y mi forma de soñar contigo ¿Cómo hacer para hablar? ¿Cómo hacer para cambiar? No puedo revelar mi vida sin pasar conmigo ¿Qué no es para ponérselo acá? ¿Qué no es para ponérselo acá? Es que se usaba acá esto Conmigo amor no te tengo Le presentamos lo nuevo, esto suena así señores Dale Las palmas Quiero ponerle a beber un cigarrillo con paz Por la mujer quemando mis sentimientos y la boca ¿Cómo pudiste jugar? Con mi tonto corazón Lo que hiciste fue mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste Que te crees una diosa Una hermosa que algún día te marchitará Las palmas Las palmas Quiero ponerme a beber un cigarrillo con paz Por la mujer quemando mis sentimientos y la boca ¿Cómo pudiste jugar? ¿Cómo pudiste jugar? Con mi tonto corazón Lo que hiciste fue mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste Que te crees una diosa Una hermosa que algún día Las palmas ¡No! 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 Se nos mata el cigarrillo que me hace llorar ¡No! ¡No! ¡Que te crees una diosa ¡No! Una hermosa que algún día te marchitará ¡Aplausos! ¿Este otra? La misma. Tiene pinta que está usada esta che. No me animaría a ponerle la nariz ahí. Tengo uno que hace prueba de esto. Mirá, mirá, mirá. Se vuelve loco. Dice que es una persona, por lo que olfateó, le pasó la nariz, dice que es de 15 a 65 años. Más o menos, más o menos. Señores, acá tenemos un probador seguro porque la nariz lo acompaña. Esto es Cumbia. Maldita la hora en que te conocí. Maldita la palabra, amor. Maldito el sufrimiento. Sé que ya estás aquí. Maldito ese dolor que se volvió en mi alma. Por eso, ay, te pido ayuda. Maldito el sufrimiento. Sé que ya estás aquí. Maldito el sufrimiento. Sé que ya estás aquí. Maldito el sufrimiento. Sé que ya estás aquí. Como es el día de San Valentín Y todos quieren hacer el amor De alguna forma Sin preferencia, sin elección Como venga Les vamos a presentar otro tema nuevo Esto suena así Dale Yo quiero dar las palmas de toda la gente Vamos, vamos nene Cuando te tenga en mis brazos Ya no te deje de marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias Y en tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer ¿Qué vamos a hacer? No te marcharás Traremos el amor ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Quiero las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Para Ofelia Martínez Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Sentir tus caricias Sentir tus caricias Y en tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer ¿Qué vamos a hacer? 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 Mami No te marcharás Haremos el amor, todo Mami Hasta el amanecer Quiero las palmas, las palmas Quiero las palmas, las palmas Quiero las palmas, las palmas Aplausos bien fuertes, señores Esto dice Cuando salgas De este hermoso baile Te voy a dar una noche Que no te vas a olvidar nunca, dice acá Le vamos a entrar hasta el amanecer, dice acá Y vas a saber lo que es hacer el amor Firma Jorge No pego una yo, la puta madre ¡Dale! La palma La palma La palma La mano arriba ¡Sí! ¡Sí! La palma arriba La palma arriba La palma arriba La palma arriba Yo te voy a amar Hijo de la palma Hijo de amor La palma arriba 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 La palma La palma La palma La palma La palma La palma ¡Sí! ¡Otra vez! Desde que me dejaste ¿Qué? ¿Qué? Desde que me dejaste Las azuceras han cambiado su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste Algo más extrañé Canta, canta Tanto tiempo sin perder Te muera la pedazón Tanto tiempo sin perder La palma Te muera la pedazón La guarda es la pena Tanto tiempo sin perder Es como una mujer Es tan bonito tener tu cariño Y tenerte siempre conmigo Amigos, gracias Es tan bonito tener tu cariño Y tenerte siempre conmigo Señores, gracias Hombres, abrazo bien grandote a todos los muchachos Chicas, un beso enorme a todos Familia, Dios los bendiga eternamente Los amo con mi corazón Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Daniel, Daniel Agostini En el entierro del carnaval Aquí en la supercarpa Del papá fantástico No